La esperanza, afortunadamente, ya cambió de manos y México se escribe con X, con X de Xochitl y Galvez con G de ganadora. La C, ahí se las dejo, es de corrupción. Por cierto, les tengo un pendiente con la condecoración que le hizo el presidente al general Cienfuegos. Les debo unos tacos de lengua para que se los coman. Muchas gracias. Así estén bajo la égida de Claudio X. González y que les haya dicho que se disfracen de mujeres indígenas, nosotros sabemos que además de mochos y de querer moche, ahora lo disfrazan y es mochitl. Hola vecinos, ¿cómo están mis amigos? Excelente tarde para todos, nuevamente transmitiendo para ustedes hoy jueves 19 de octubre del 2023, soy Alex Sabido. Mis amigos, muy al estilo de Noroña, el diputado Manuel Alejandro Robles Gómez por Morena también le dio una repasada a toda la oposición. ¿En qué estamos de acuerdo con él? En que los opositores durante todo este debate para decidir si se eliminan o no los fideicomisos, cosa que por mayoría de votos procedió. Los fideicomisos del tribunal, del poder judicial de la federación. Estos tipos suben a decir, ya vimos, se han visto videos en las redes sociales de incluso jueces y magistrados tratando de defender que ahora resulta que esos fideicomisos no son para uso de ellos y entonces ¿para qué los quieren si no los van a utilizar? Por supuesto que los van a utilizar. Sin embargo, el PRIAN se ha dedicado, tanto la parte política como los medios de desinformación, se han dedicado a decir que Morena lo que quiere hacer es destruir ahora al poder judicial. Lo que busca Morena es reformar el poder judicial y una muy buena forma de iniciar es esta, recortando este gasto excesivo. 15 mil millones de pesos en 13 fideicomisos y como bien dice Manuel Alejandro, ¿creen ustedes, o sea, dirigiéndose a los prianistas, ¿creen ustedes que la gente es tonta? ¿Creen ustedes que realmente la gente se traga el hecho de que un fideicomiso no está diseñado para que le rasquen cuando se vayan largando uno por uno? ¿Siguen creyendo los prianistas que el pueblo de México es tonto, que no tenemos capacidad de entender lo que está ocurriendo, pero están muy, muy equivocados? Vamos a escuchar rápidamente al diputado Manuel Alejandro Robles y regresamos. Palabra el diputado Manuel Alejandro Robles Gómez del Grupo Parlamentario de Morena para presentar una reserva, por lo tanto tiene hasta tres minutos. Con el permiso de la presidencia. Adelante. Con el permiso del pueblo de México, es una vez más la misma historia. Vienen aquí a difamar, a mentir y una a una de las mentiras vamos desmontando. Pero déjenme decirles que es mucho mejor que estemos en esta discusión que aquellas que se daban antes del 2018 en este recinto, que era precisamente la insistencia de grabar y lastimar al pueblo de México con IVA en medicinas y alimentos. No pudieron. En 2018 el pueblo de México decidió colocarlos en el basurero de la historia. No más prian. Ustedes son los despojos, los restos de ese régimen que el pueblo de México no quiere más. Así estén bajo la égida de Claudio X. González y que les haya dicho que se disfracen de mujeres indígenas. Entonces, nosotros sabemos que además de mochos y de querer moche, ahora lo disfrazan y es mochitl. Eso es realmente su esencia, su naturaleza. Son esos despojos que el pueblo de México no quiere y las encuestas que le dan 3 a 1 a Claudia sobre su candidata son expresión de esa voluntad. México no quiere más de ustedes, no quiere más hurtos, no quiere que le carguen más la mano porque ustedes siempre grabaron a quien menos tenía, ustedes siempre buscaron con donaciones para los ricos y potentados de este país porque se llevaban su moche. Y además en estas fechas también siempre estaban aquí con la danza de las maletas porque también eran los diputados no sólo mochilones, no sólo mochos, sino también se llevaban cada fin de año su moche. Les recordamos que eso es lo que los irrita, la pérdida de privilegios. Llega la cuarta transformación para que los de abajo estén arriba y para echar abajo sus privilegios. Aquí se han venido a desgarrar las vestiduras por los fideicomisos. ¿Ustedes creen que el pueblo de México no saben que los fideicomisos son la forma con la que ustedes se robaban los recursos públicos para llevárselo a sus bolsillos? El pueblo de México está consciente del robo que ustedes le hicieron a este país por décadas en su peor versión del PRI, que es el PRIAN. Es cuanto sufragio efectivo, no corrupción. Gracias. Muchas gracias, diputado Robles Gómez. Muy bien, mis amigos, pues allá lo tienen. Y pues como ejemplo, el pobre diputado Marcelino Castañeda, creo ese apellida. Antes era Noroña el que le rajaba la M, lo hizo pedazos, lo dejó temblando muchas veces, pues ahora fue el diputado Manuel Alejandro porque lo antecedió ahí con su X de Xochitl y no sé qué. De verdad, si tienen esperanzas en esa señora, su camino está completamente perdido. Es absurdo todo lo que viene haciendo o intentando, diciendo Xochitl y Galvez. Honestamente, no sé cómo es que pueden creerle. Está bien que haya diferencias con Morena, que quizás a mucha gente no le pueda terminar de gustar o no están de acuerdo, pero confiar en Xochitl y Galvez, a la cual se le ha escudriñado tanto y se le ha demostrado, se le ha demostrado, perdón, en cuántas situaciones ha incurrido la señora. Esas casas, ella criticó la casa de Houston rentada del hijo del presidente. Ella tiene una en un complejo, ahí con otras cinco casotas, y que ella autorizó mientras era la alcaldesa. Entonces, entre otras muchas cosas, los plagios, sus iniciativas ahí mismo en el Senado, son copias. Entonces, no hay nada verdadero en Xochitl y Galvez el decir que vendía 600 gelatinas diarias. Está incluso fuera de lo posible para una persona supuestamente indígena. Muchas, muchas inconsistencias que siguen haciéndole creer a la gente que Xochitl y Galvez es real. Los diputados ahora se suben, los que están a favor de ella, se suben a decir que ella es la esperanza. La esperanza, yo no sé para qué, quizás para recuperar privilegios, porque para otra cosa no va a servir. Pues, mis queridos vecinos, hasta aquí el video. Gracias, amigos. Espero hayan llegado al final. Si fue así, les agradecería mucho un comentario, el pulgar arriba. Y, por supuesto, si pudieran compartir el video, también nos ayudaría bastante. Cuídense mucho. Soy Alex Sabido y nos vemos.